Tengo en la línea telefónica a uno de los manifestantes, el señor Jesús Alfonso Pérez, a quien le aprecio mucho, me tome esta llamada telefónica. Don Jesús, gracias, muy buena tarde. Buenas tardes. Pues esta mañana estuvo usted entonces presente en esta manifestación. El motivo es exactamente este, el que estoy comentando, es decir, la exigencia es que no le están ofreciendo servicios en el Hospital General del Estado. Ajá, sí, así es. Y debido a que no había insumos, tuvimos que irnos a hacerlo notar, ¿verdad? Porque efectivamente mucha gente venía de distintas poblaciones que están alrededor de Pernosillo, de Nogales, de Acaborca, y que no tenían insumos. Y pues la gente viene de balde, ¿verdad? A que le dan tratamiento y resulta que no le pueden dar tratamiento. ¿Desde cuándo está apareciendo esta situación, don Jesús? Esto fue el día de hoy. Bueno, el que no haya medicamentos desde hace ya mucho tiempo, que no se encuentre nada en la farmacia, pero esto ya de que faltaban los filtros fue el día de hoy. Es decir, el que no haya insumos para hemodiálisis, por ejemplo, fue nada más el día de hoy, entonces. Sí, así es, exactamente. Pero es gente que, digo, todos tenemos que tener la hemodiálisis con distintos, en una frecuencia de dos o tres veces por semana, y justamente a los que nos tocó el día de hoy, no había insumos para eso, ¿verdad? ¿De cuántas personas me estará hablando usted? Mire, el grupo al que se afectó fueron de unas 20 personas, pero lógicamente se va a afectar más porque la gente que no tuvo esa posibilidad de que le dieran la hemodiálisis hoy o en la mañana, pues se va a tener que retrasar y entra otro turno, y con lo cual se va a complicar porque también las enfermeras no pueden atenderlos a todos, ¿no? Sí. A ver, ante una fatalidad de que de plano no hay insumos para hemodiálisis, pues, ¿qué camino les queda, don Jesús? Pues, conseguirlos por nuestra cuenta, ¿verdad? Y es que si no se les practica esta hemodiálisis a enfermos renales, como es su caso y varios casos más, pues, pues simplemente podría ser las consecuencias fatales, hay que decirlo así, ¿no? Así es, así es, así es, así es, así es. ¿Ya había padecido un escenario como estos antes, en las semanas o en los meses recientes? Bueno, la falta de medicamentos sí es algo que viene siendo ya desde aproximadamente unos 5 o 6 meses. Eso ya no es novedad, caramba. No, exactamente. Y luego, pues, faltan insumos para tanto como para medicamentos como para laboratorio, ¿verdad? Entonces, cada mes tenemos que estarnos haciendo las pruebas de laboratorio, los exámenes, y resulta que cuando nos entregan los resultados dice que no hubo reactivo, no hubo reactivo, no hubo reactivo. Entonces, de nada sirve que nos salgan los exámenes si no hay reactivos para saber en qué condiciones estamos, ¿verdad? Sí. Ahora, después de esta protesta, de esta manifestación, esta mañana, ¿ya los contactaron? Sí, ya, bueno, algunos, algunos ya los contactaron, a otros me imagino que todavía no, ¿verdad? ¿A usted ya lo contactaron? Bueno, yo fui a adquirir el insumo para el memorial, es decir, yo en ese momento tenía la posibilidad de comprarlo y ya lo hice, ¿verdad? Entonces, ¿usted lo compró? Yo lo compré, sí. Ahora, bueno, no sé si me pueda decir, ¿es caro este insumo, don Jesús Pérez? Sí, mire, el filtro, que es lo que sea falta, cuesta 570 pesos. Sí. Y algunas personas no podían comprar, perdón, nos limitaron a 10 personas nada más porque había, se poseía, el hospital tenía algo, son unas mangueritas que le llaman línea. Sí. Pues nada más había, había la posibilidad de que 10 personas, habiendo comprado el filtro, pudieran hacerse la hemodiálisis porque nada más alcanzaba para ellos eso. Y en ese sentido, pues, esas mangueritas también cuestan 500 pesos y el filtro 500, 570, pues ya suma de eso la falta de farina y la falta de nitropoyetina. Entonces, todo eso, pues va aumentando aproximadamente a 2 mil pesos, ¿verdad? Y ese dinero, ¿no lo recuperan ya? ¿No es como un seguro? Así es, no hay forma de hacerlo, bueno. Bien. Bien. De conseguir este recurso. Bueno, pues, ahí está su testimonio, don Jesús Alfonso Pérez. Pues esperemos que esto no vuelva a suceder, caramba, porque es algo, pues, simple y sencillamente inconcebible, ¿sí? Inconcebible y tiene que solucionarse porque, pues, está obligado a hacerlo, ¿sí? Así es, así es. ¿Algo que desee finalmente agregar, don Jesús? Pues no, nada más que esto se hace, de acuerdo a lo que me platicaron las enfermeras, es que es cada año, cada, perdón, cada fin de gobierno pasa lo mismo. Ah, cada final de sexenio se acaba el dinero. Así es. Y deja de atenderse inclusive a estos aspectos tan sensibles, pues bueno. Pero, pero ahora ha sido muchísimo más. En otros sexenios se acaba, pero poquito, ¿verdad? Este, las gajas, en este caso fueron todos, ¿verdad? Ya no hay nada, ¿no? O sea, ahora sí, ahora sí que los estantes y los laboratorios están vacíos. Ah, ah, exactamente. Bueno. Se ve que este sexenio, hay más carencias económicas que en todos los anteriores, ¿verdad? Don Jesús Alfonso Pérez, le aprecio mucho que me haya tomado esta llamada telefónica. Hasta luego, gracias.